Una vieja y en un baile Y ese que el baile era caramba carnicería Es que ella andaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la cruda que no aguantaba Una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía Parece que el baile era, parece que el baile era Caramba carnicería Una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía Parece que el baile era, parece que el baile era Caramba carnicería, es que ella estaba tomada Pues hambre tal vez tenía, se le subieron las topas Y no sabía lo que hacía, otro día por la mañana Ella toda se temblaba, de tanto que había bailado La duda que no aguantaba Es que ella estaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las topas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la duda que no aguantaba Ya conoces este ritmo Claro José Costa Brava de Veracruz Oye Saludos Rafael Zabaleta Es parte de Oscar Desde Chicago, Illinois Ejepa Tamarindo Tamarindo pa' las mujeres que están de antojo Tú eres muy lindo, tamarindo Si mi mujer me pide uno, le llevo uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres Voy a tu rama y luego me dingo Tamarindo 1, 2 y 3 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 1, 2 y 3 Tamarindo 1, 2 y 3 Música Tamarindo, tamarindo pa' las mujeres que están de antojo, tú eres muy lindo, tamarindo Si mi mujer me pide uno, le llevo uno, me pide dos, le llevo dos, me pide tres Voy a tu rama y luego me digo, tamarindo 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3 1, 2 y 3, tamarindo 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 1, 2 y 3 1, 2 y 3, tamarindo 1, 2 y 3, tamarindo 1, 2 y 3 Música Este es el ritmo sabroso Música Allá, acá, allá, allá Ejepa Uy, 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 uy La niña Cominando y controlando Música 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 Yo tengo una novia linda Que me dice que esta fea Sus ojos que maravilla Parece marea la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero Aunque estetea sin ella Muero aunque no lo crea Aunque no lo crea sin ella Muero aunque estetea Yo si la quiero Música Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se mueve Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo si la quiero Aunque estetea sin ella Muero aunque no lo crea Aunque no lo crea Aunque no lo crea sin ella Muero aunque estetea Yo si la quiero Música Música Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Donde había tantas muchachas? Y era que es tan atrevida Donde había tantas muchachas Que vega tan atrevida Donde había tantas muchachas Que vega tan atrevida Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjón La muchacha me sacaba borrancito por el ron Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Con que me es sabroso muchacho, que tengo una tos Con que me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, manita mía, caramba, me pego un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Bañecío Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme evaporo Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar, solterito, soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, solterito, así me quedaré yo Música 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 Que llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regaran Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Música Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regaran En mi jardín ya no había quien la regaran En mi jardín ya no había quien la regaran Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor ¡Ay! Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional Allá para la familia López Y un saludo hasta Pinotepa Nacional Y un saludo hasta Pinotepa Nacional Y un saludo hasta Pinotepa Nacional Ay, mi corazón se marchito de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se secó la flor Ay, 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 ay Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Ey! ¡Ey! Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, hay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices que quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices que quiero Se aleja mi pobre corazón Se entrecho yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su vida boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos, no lo van a creer Me llama María Dolores, hay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices que quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices que quiero Se aleja mi pobre corazón Se entrecho yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su vida boquita La beso con gran pasión Y esta es la sabrosura De Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí me lo regoces! ¡Aquí me lo regoces! ¡Aquí me lo regoces! ¡Aquí me lo regoces! Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Me estrecho entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su hija, bojita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Se llama María Dolores, ay que rascosuera de mujer Tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer ¡Hueva! ¡Y arriba las niñas! ¡Azorrada! ¡Y eso va para que goce! ¡Toda mi gente bonita de llave! ¡La Unión Americana! ¡Hueva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, Chucho, Chucho Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón Eh, 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 eh Y ahora Tiene lo bueno Esto está brava De Veracruz De Veracruz Ay Ese besito el amor del alma Cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Un dulce beso boca con boca De prueba el amor Con ansias locas Ay, qué bonito es besar El amor es cosa grande Sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante Cuando nos bien correspondido El amor es cosa grande Sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante Cuando nos bien correspondido Dame un beso Sin el amor Dame un beso Corazón Dame un beso Sin el amor Dame un beso Corazón Dame un beso Sin el amor Dame un beso Corazón Dame un beso Sin el amor Dame un beso Corazón Eso Y si no me das ese beso Yo creo que Me voy a desesperar Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Y este beso es como para tronarte hasta el chicle Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón ¡Suscríbete! La vida de pescador, es una vida muy sana La vida de pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, 12 días de la semana Comienza con el domingo, 12 días de la semana Uno se baja en la pesca, y otro se queda tomando Uno se baja en la pesca, y otro se queda tomando Esperando compañeros, para seguir parrandeando Esperando compañeros, para seguir parrandeando Es mi pueblo muy bonito Ahí del modo de pasear, es mi pueblo muy bonito Ahí del modo de pasear, y el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal, y el que se va de mi pueblo Ya cuando vamos llegando, ahí se ve brisa la luz Ya cuando vamos llegando, ahí se ve brisa la luz Alegre se está tocando, super playa musical Alegre se está tocando, super playa musical Un granito de sal, que sale a navegar A orilla del mar, el granito de sal, que sale a navegar El granito dice, vamos a bailar Mueva la cintura, mueva la cintura Mueva la cintura, o de ese compás Mueva la cintura de sal, que sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueva las caderas Con este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva la escultura Con este compás Y esto es lo mío Gózalo Israel tan que abertate Uy uy El grupo Superfly en Guajaca Turanizo Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió El grupo Superfly en Guajaca Turanizo Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Está tocando Superfly en musical No está perdido Está con luz Está tocando Guajaca Veracruz Y está con su independencia Oye eso Tabor Rásquez Guajaca Veracruz Muy bien El grupo Superfly no tiene preparación Donde quiera que le toque Donde quiera que le toque Se queda con la emoción El grupo Superfly no tiene preparación Donde quiera que le toque Se queda con la emoción No está perdido Si no me da Está con gusto Con gana de tocar No está perdido Si no me da Está con gusto Con gana de tocar Si no me da Si no me da Tengo ganas de bailar pero no gallo con quien Tengo ganas de bailar pero no gallo con quien Tengo miedo que me dejen ¿Cómo dejaron a aquel? Tengo miedo que me dejen ¿Cómo dejaron a aquel? Con la mano estirada Al pobrecito Emanuel Con la mano estirada Al pobrecito Emanuel Era la mujer más linda la que sacó a bailar Era la mujer más linda la que sacó a bailar El chasco que se llevó Que no podía caminar El chasco que se llevó Que no podía caminar Los zapatos le apretaban Ella no podía bailar Los zapatos le apretaban Ella no podía bailar Música ¡Fuego! ¡Fuego! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña Ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Nadaban desesperados como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar ¡Oye! ¡Y esto es para que tú la goces! ¡Negro García! ¡Negro García! Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito De verlo casaba risa y en parte daba tristeza De verlo casaba risa y en parte daba tristeza De ver el pobre patito como metía la cabeza De ver el pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar, por fin se cansó el pajito Después de tanto nadar, por fin se cansó el pajito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Y esta es la sabrosura Del acordeón mágico Y es de Costa Brava ¡Ay! 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 Esta que la goces, donde quiera que te encuentres, Rafael Zabaleta Tengo una gorra de lona y juego jugo con ella, me emborra el chitiru y el puño y la gorra no se me cae Me llevan al hospital y asustan a esta enfermera, giran de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Oye pero Oye, esto va pa' que la goces, allá en Jalapa de Díaz, de San Juan Oye Y va pa'lante Yo nunca había bailado pero hoy estoy tan entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy estoy tan entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga Pachanga En Veracruz también se goza con pachanga Charanga En Oaxaca se goza mucho con charanga Pachanga Allá en Puebla se goza mucho con pachanga Charanga Mira, 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 que esa vieja no delcanza por el modo de mira Me parece que no duerme Salida para randear En la rueda del pandalbo hay aquí de charanguear Charanga, charanga, charanganga Charanga, charanga goza y de la goza Cuara cua 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 cu ¡Suscríbete! Recoge el sillón y pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Recoge el maquete y mételo en su bailita, mételo en su bailita, mételo en su bailita Dicen que va a llover, el camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Suscríbete! Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero salvatrocha y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvatrocha, el mandó a parar su casa de dos tizos El peluquero salvatrocha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvatrocha y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería en el piso de arriba Es otra peluquería en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se muchilan, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen manicure Arriba y abajo Se pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Uy Esto es el meritito sabor latino mi negro ¡Juébale! Marielena se me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá Dame la arepa entera papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele betón, damele betón A la boca Damele betón, damele betón Que no hay otra Damele betón, damele betón A la boca Damele betón, damele betón Que no hay otra ¡Uyé! Contorritas, corre, que te coge el gavilán Contorritas, corre, que te coge el gavilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán ¡Ay, plumas, te quedarán! ¡Ay, plumas, te quedarán! ¡Ay, plumas, te quedarán! ¡Ay, plumas, te quedarán! Y esto va para que la gocen Allá toda mi gente de Palmarado Veracruz Yo quiero una mariscala y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de Cucu Allá me voy a comer mariscala con Cucu Ay, 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 ay Yo quiero una mariscala Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscala Ay, 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 ay Y ahora les voy a contarle un dicho que es muy famoso Allí en Veracruz está Para ser lo más famoso en la pista voy a seguirle Y a ser lo más popular Ese dicho en Veracruz por cierto es muy pegajoso Ya se lo voy a decir Todo aquel que lo remeda él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Oye mi negra yo quiero que sacudas el bote rico y sabroso Si tú quieres bailar Conmigo este cumbión Si tú quieres bailar Conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Con la cabulla está Bailando este cumbión Con el meca que está Bailando este cumbión Ahora le toca a usted No ver el diapasón Ahora le toca a usted No ver el diapasón Bailando este cumbión Uye Negro García Pero que rico y sabroso está eso Ah Eso Ahí Y arriba la ciña Azorrácala Macho Oye 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 y ah y 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